De hecho, la gente reporta serpientes voladoras. Me voy a destrozar contra las rocas. Se dice que este libro desató locura para hacer pactos con seres de los abismos del infierno. Solamente aquellos que son puros de corazón son capaces. Si no lo haces, vendrá después de muerto. La manera es correr por tu vida. Tengo en mis manos el libro que es probablemente el más interesante de toda Galicia. Y no es otro que el libro de San Cipriano. Se trata de un grimorio de magia negra en donde puedes encontrar hechizos para conseguir riqueza, causar daño a otros o incluso para hacer pactos con seres de los abismos del infierno. Se dice que este libro desató locura en Galicia en su momento y a razón de eso fue prohibido. También se dice que muchos gastaron sus fortunas para conseguir una copia. En estas páginas se explica, entre otras cosas, cómo conseguir la fidelidad eterna de un hombre o cómo conjurar riquezas. Además cuenta en detalle cómo desencantar tesoros que han sido invisibilizados por magia para nunca poder ser encontrados. Hola a todos, yo soy María Emilia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a dar un paseo por toda Galicia, explorándola y conociendo todos estos misterios que se encuentran en esta tierra. Ahora bien, nosotros por supuesto no creemos en magia negra ni en ninguno de los demonios que aquí figuran, pero sí les puedo decir que este libro es real. En Galicia ocurrió todo lo anteriormente mencionado. Es un libro verdaderamente antiguo, datará de la Edad Media, no se sabe exactamente la fecha, pero son hechizos reales. Digamos que las personas realmente lo utilizaron en su época. Sí, es muy interesante de hecho leer la cantidad de fantasías que aquí se escriben. La verdad es que es muy interesante estudiar el aspecto cultural de lo que hay detrás de todo esto. Y bueno, yo creo que también es bastante entretenido y van a aprender muchísimo en este video. Acompáñennos a disfrutar de estas aventuras, de estos misterios. En este video nos va a acompañar nuestro amigo Mirko del canal Viajando con Mirko. Les voy a dejar su canal abajo para que lo sigan también. Y no olviden antes de seguir disfrutando de todo lo que viene, de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba la vida de M y arroba mariemily barra baja. Pues sin más que agregar, comencemos. Muy buenos días campeones, yo soy Ramón, bienvenidos a nuestro canal La Vida de M. Hoy en este lugar, aparentemente perdido en ninguna parte, daremos comienzo a una gran aventura en la que exploraremos lugares misteriosos, leyendas y muchos mitos de aquí, de Galicia. Nuestra primera parada es un lugar singular porque, entre otras cosas, su origen es totalmente desconocido. Además, se trata del único relieve que existe en todo occidente de una serpiente alada cuya imagen nos recuerda, tal vez, a las serpientes emplumadas de Teotihuacán o a las representaciones del mundo oriental. Es conocido el odio del cristianismo por la figura de la serpiente. A pesar de que para civilizaciones anteriores, esta era un símbolo importante para muchos otros pueblos, pues muchas veces representaba a la ciencia a razón de las propiedades analgésicas o medicinales del veneno. Ejemplos claros serían el dios Hermes para los griegos o la vara de Asclepios, llamado posteriormente Esculapio por los romanos, símbolo de la medicina desde tiempos remotos. Por esta razón, el cristianismo medieval en su afán de destruir todo lo relacionado a la ciencia y a la razón, considerará a toda la familia de ofidios de forma peyorativa, siendo muchas veces la representación del mismísimo demonio, como en el caso de Adán y Eva. Sin embargo, por razones desconocidas, esta serpiente tallada en piedra a la que posteriormente se le agregó una cruz sobrevivió al paso de los siglos y eventualmente otra historia. Esta vez cristiana intentó darle explicación. Cuenta la leyenda que fue San Adrián, quien después de golpear la tierra con el pie, abrió una grieta en el suelo y entonces todas las serpientes que estaban volando por esta zona fueron atrapadas justo debajo de esta piedra. La más grande de todas intentó escapar y es precisamente la que observamos aquí. Si se fijan bien, podemos observar toda la forma de la serpiente. La cola empieza aquí, sigue, gira, da la vuelta. Esta sería la cabeza y estas serían precisamente las alas. Aquí una y aquí la otra. Si la vemos de lejos se aprecia mejor. Algo muy extraño es que la gente que vive alrededor de esta zona asegura muchas veces ver cobras voladoras por aquí. Vayamos a nuestro siguiente día. Pero allí no terminan las leyendas. De hecho, pareciera que yo estuviese en el medio de ninguna parte. Pero ahora los voy a llevar a un sitio increíble que se llama San Andrés de Teixido en donde hay una leyenda que les va a encantar. Aquí en Teixido hay muchísimos miradores espectaculares como este. Esta zona exacta se llama el bosque petrificado. Ya ven, me imagino que es por la cantidad de piedras que tienen estas características, como si de un bosque antiguo se tratase. Pero nuestra leyenda se encuentra en el pueblo de allí abajo. Así que vamos para allá. Lo primero que tienes que saber cuando visitas San Andrés de Teixido es que tienes que tener un respeto máximo por todos los animales. Eso incluye insectos, reptiles, todo lo que veas a tu alrededor. ¿Pero por qué? La leyenda cuenta que todas las personas visitaremos este lugar en algún punto, ya sea de nuestra vida o de nuestra muerte. Si no lo haces cuando estés en este mundo, como lo estoy haciendo yo ahora, vendrás después de muerto reencarnado en algún animal. Su alma tomará la forma de un animal y vendrá a visitar este sitio. Es por eso que tienes que tener muchísimo cuidado con todos los animales que veas a tu alrededor, sean insectos, sean reptiles, porque se trata del alma de alguna persona que vino aquí a peregrinar. Además, una vez estando aquí, te encontrarás con montoncitos de piedras por todas partes. Montoncitos como estos. Eso se debe a que cada visitante trae una piedra para demostrar que estuvo aquí. Cuenta la leyenda que en el día del juicio final se contarán todas las piedras y se verá quién las trajo y quién no. Por esa razón yo me he traído mi piedra y esta la vamos a compartir. Es nuestra piedra y la vamos a dejar en el cruceiro de San André de Teixido. Bueno, creo que nos liberamos del juicio final, mi amor. Mira Mirko, yo no te he visto poniendo tu piedra aquí. El día del juicio final te va a ir mal. Aquí la tengo porque yo no quiero ser después de muerto un insecto o un reptil. Así que para evitar las posibles confusiones, aquí la dejo. Quiero que se fijen en este detalle. ¿Qué es este símbolo que está aquí arriba? Efectivamente es el símbolo de la cruz de la Orden de Malta. Eso es porque en algún punto de la historia fue la Orden de Malta la que tenía la custodia de este lugar. Estamos hablando del siglo XII. Fíjense campeones como la mayoría de las casas tienen este diseño así de piedras con blanco. Pero es precioso. Noten que junto al cruceiro hay unas escaleras. Vamos a ver qué hay aquí. Dice aquí velones exvotos. Velones exvotos. A ver, vamos a ver qué conseguimos. Pues es una capilla muy bonita, muy humilde. Tienen estos velones, no los quiero tocar. Que son huecos, tienen formas de pies, de caras. Muy interesantes. Pero también noten como en las paredes hay dinero. La mayoría son céntimos de euros. Pero también pueden ver que hay muchas fotos y objetos. Probablemente aquí se pide por los seres queridos. Miren, esta pared está repleta de fotos y de objetos. También hay nombres. Muy bonito, muy interesante. Miren, esta pared está repleta. Pero es momento de hablar de criaturas misteriosas. Me encuentro frente al dolmen de Aceito. Y ahora quiero que te transportes en el tiempo y que te imagines a una Galicia llena de campesinos. Esa gente en aquel entonces no tenía ni la más remota idea de qué eran estos lugares. Eso dio origen a muchísimas leyendas. Una de ellas era la leyenda de los mouros. En Galicia existen múltiples vestigios de antiguos poblados fortificados conocidos como castros, así como de montones de dólmenes y mámoas de la Edad de Piedra. Se pensaba que los dólmenes y las mámoas eran entradas que utilizaban los mouros para ir a sus mundos subterráneos. Según la leyenda, estas estructuras fueron todas obras de los mouros. Unos seres gigantes mágicos y muy fuertes. Además, primeros pobladores de Galicia a quienes se les expulsó en tiempos remotos. No obstante, no todos los mouros se han marchado y aquellos que aún están aquí viven debajo de los castros rodeados de montones de riquezas. Estos seres mágicos son generalmente invisibles, aunque se les puede ver al amanecer o al crepúsculo y durante toda la noche de San Juan. Me encuentro ahora rodeado de estructuras muy antiguas. Nos encontramos en el Castro de Borneiro. Es justo debajo de nosotros en donde habitan esos hombres de la mitología. ¿Tendremos la suerte de encontrarnos con uno? Pues lo veremos. Esta estructura que ven detrás de mí se llama cruceiro. Se encuentra esparcido por toda la geografía gallega. Aquí, o aquí, o este, o aquí, o también este de aquí. Y tiene una función muy importante en cuanto a leyendas se refiere. Les he traído en la noche porque es en esta oscuridad que se puede explicar la función del cruceiro. Dice la leyenda que solamente aquí o cerca de aquí puedes resguardarte de lo que se conoce en Galicia como la Santa Compaña. La Santa Compaña es una procesión de muertos que salen a desfilar por las calles después de la medianoche. Estas son guiadas por una persona viva que porta una cruz en busca de algún otro vivo a quien cederle esta responsabilidad. Está totalmente prohibido voltear la cabeza para el director de esta línea. Y una vez que encuentra una persona viva esta debe obligatoriamente portar la cruz y liderar a los muertos. El trabajo de director de la Santa Compaña es ineludible. No puedes escapar de él y se les puede reconocer durante el día porque son muy pálidos y se les ve demacrados. Aunque ellos, una vez amanece, no recuerdan nada de lo ocurrido durante la noche. Este trabajo deben realizarlo cada noche sin falta. Existen tres formas de escapar de la Santa Compaña. La primera es realizar un círculo alrededor de ti siempre que estés cerca del cruceiro y ponerte acostado boca abajo o estar agazapado boca abajo. Si estás en el interior de este círculo la Santa Compaña no te verá. Te harás invisible. La segunda manera es correr por tu vida. Simplemente trata de escapar. Y la tercera forma de escapar de la Santa Compaña es acercarte al cruceiro, subir los escalones y quedarte agarrado del poste que tiene al final la cruz. Es la única forma de poder escapar de esta procesión de muertos. A pesar de que sí puedes ver a la persona viva que está portando la cruz, es imposible ver a la fila de fantasmas que le siguen. Aunque sí se pueden escuchar sus pasos y sí se puede sentir el olor que despiden las velas que cargan. Nuestro siguiente destino se encuentra aquí, en Muxia. Estamos buscando una piedra que tiene orígenes legendarios, que tiene orígenes mágicos, paganos, de la tradición celta. Hay varios lugares en las naciones celtas que... Uy, esto hay que escalarlo. Por ejemplo, en Escocia y en Francia de piedras como la que van a ver aquí. Pero esta es la única de España y se remonta a varios milenios en el pasado. Supuestamente se trata de una piedra que se balancea, pero no hablamos de cualquier piedra, hablamos de una piedra de varias toneladas. Según la tradición, solamente aquellos que son puros de corazón son capaces de mover la piedra. Ya les digo yo que yo no veo a mi abuela escalando esto. Yo creo que este no es el camino, pero vamos a seguirlo para ver que nos encontramos en la cima. Esto es un cabo precioso. Pueden verlo ahí detrás de mí. Pero arriba, si puedo, voy a desplegar el dron para que lo puedan apreciar todavía mejor. Es que parece fácil, pero en realidad si me caigo de aquí me voy a destrozar contra las rocas. ¿Qué dices tú, Mirko? Estaba difícil, más de lo que esperaba. Vamos, Mirko. Esta parte es un poquito peligrosa, pero sí se puede. Vale la pena, mira esto. Impresionante. ¿Cómo vas? Está duro. Agárrate de aquí, aquí, perfecto. Ok, ahora llegando a la punta podemos ver allá. Ese es el lugar al que queremos llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! esta es la piedra de avalar fíjate que bueno ahí se ve que está totalmente separada dicen que solamente los puros de corazón pueden moverla apenas pulsando su mano sobre ella así que intenta moverla y veamos qué pasa yo no soy puro para nada tú no eres puro vamos a ver vamos a jugar tu empuja fuerte sentiste algo no yo no siento nada no yo creo que no soy puro pero sabe en realidad no es que mirko no sea puro de corazón o que las personas sean puras o impuras sino que la piedra se rompió hace pocos años y lamentablemente perdió el balance por eso que no se mueve más aquí es donde se rompió y se rompió un pedazo que no es insignificante quizás puede pesar dos o tres toneladas imagino que es lo que le daba el balance y ya no permite que la piedra se mueva lamentablemente de hecho me contaba un señor que una empresa que se dedica a mover monumentos en egipto vino para tratar de repararla y no hubo manera lamentablemente la piedra está aquí inmóvil y la tradición se ha perdido hemos explorado apenas la superficie de algunas leyendas y misterios en galicia no olvides dejar en los comentarios las leyendas y misterios propios del lugar en el que vives y no dejes de recomendarnos otros sitios que explorar en busca de lo desconocido no olvides tampoco suscribirte regalarnos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales que son arroba la vida de m y arroba mariemily barba tampoco olvides seguir a nuestro amigo mirko en su canal de youtube y sus redes sociales que encontrarán en la descripción de este vídeo y recuerda hazme igas a velas hay unas hay unas hay unas hay unas